Señores, hay funcionarios y especialmente dos a los que me voy a referir, porque uno de ellos, que sería el tercero, hizo un entuerto al hacer un contrato grado a grado con una empresa israelí para los temas de exploración de aguas en República Dominicana, aprovechando la experiencia de los israelíes en literalmente sacar agua del desierto, pero fue un contrato grado a grado, una fundación se encargó de sacar el caso a flote, pero se anuló, lo anuló la misma institución, hablamos del INAPA, en el caso de Wellington Arnold. Bueno, se dio a grado a grado el asunto, pero si no se habla del tema, si no se demuestra que hay empresas dominicanas que pueden hacerlo y por mucho menos dinero del que lo iban a hacer con la israelí, pues nos pasa esa por ahí. Sin embargo, hay uno que la verdad a mí no me deja de, coño, de doler, porque cuando hacía sus trabajos en diferentes entidades, como economista, investigador, siempre uno lo veía quizás del lado de uno, del lado del pueblo, hablaba de cómo esos gastos excesivos y esas mafias, mega mafias que instalaba el PLD le hacían tanto daño al país. Pues en sus casi cuatro años, en dos carteras, no ha podido mostrar un resultado decente. Hablo de Miguel Seara Hatton, ex ministro de Planificación y Economía y luego ministro de Medio Ambiente. Y aquí en la última, aquí en la última es que ha dado agua, agua de beber, donde ha dejado mucho que desear. Es una, es una cartera que le ha quedado totalmente grande. Le han hecho tantas cosas en los últimos días que yo ya, que yo ya hasta perdería, perdería hasta el, 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 el número, el número de barbaridades. Entre ellas está la denuncia que hizo el síndico, un síndico de un poblado ahí en Montecristi, Henry Castro, de una loma, ¿no? Como la estaban, como la pelaron, como acabaron con esa loma indiscriminadamente y con la total anuencia del funcionario del Ministerio de Medio Ambiente en la zona. Pero el, el, el viacrucis todavía empeora cuando ese funcionario que luego lo destituyen, lo destituye Seara Hatton porque, como digo, si esto no se, si no, no se visibiliza en los medios de comunicación, pues pasa, pasa por go. Y si no lo denuncia, sobre todo el síndico Henry Castro, pues estuviéramos totalmente jodidos con esa loma pelada y no sabíamos, no supiéramos nada. Y ningún tipo de acción de medio ambiente. Bueno, el senador electo de Montecristi, entonces apoya al tipo que cancelaron, lo apoya, Bernardo Alemán se llama, lo apoya militantemente, ese abusadorazo. O sea, que ya saben los montecristeños lo que les espera en estos cuatro años cuando un tipo irresponsable de ese talante, como el señor Bernardo Alemán, apoya que destruyan la naturaleza, que destruyan el medio ambiente de Montecristi, que permite en gran medida la supervivencia de numerosos productores en la zona. Pero bueno, esa es una de Miguel Seara Hatton, pero la otra es que en el Mirador Sur, pues acabaron también con unos árboles para que un HDP que vive en la torre Fifth Tower pudiera ver el mar. Sí, pudiera ver el mar y tumbaron todos esos árboles. Ahí está el Ministerio de Medio Ambiente, entonces pasándole la pelota, pasándole la pelota a el ayuntamiento, ¿no? Que no tenemos que ver con esa vaina y el ayuntamiento también se está haciendo el loco en una en un ejercicio irresponsable, un ejercicio totalmente lamentable. Esto de el funcionario de Medio Ambiente, el señor Miguel Seara Hatton. Pero si hay otro de esos funcionarios que ha hecho otro de esos trabajos, esas labores totalmente lamentables, que cada vez que mencionan su nombre hay problemas, es Carlos Bonilla, el ministro de Vivienda. Este señor, pues ha saltado a la luz pública recientemente, porque tras un reportaje del Listín Diario denunciando las condiciones de franco deterioro en que se encuentra la ciudad sanitaria Luis Eduardo Aibar, pues Raudi Veloz empieza a decir que eso es irresponsabilidad del contratista que no ha cumplido y que a esto esta obra ha salido en 18 mil millones de pesos, que hay dos mil millones que no se han ejecutado. Pero nada, no responde él, como no responde ninguna de las autoridades, por equipos que se han robado, tal cual dice el reportaje del Listín Diario. Equipos que se han robado, y yo tengo la información de que algunos de ellos se están usando incluso en centros médicos privados. Pero nada, no dice eso, porque eso no es problema de él, pero si yo reclamo esta vaina, el director del Servicio Nacional de Salud dice no, porque yo no estoy administrando nada, porque a mí no me han entregado oficialmente la ciudad sanitaria. Y en lo que el hacha va y viene, nosotros pagamos estas habas de esta inoperación, inoperancia más bien, del hospital Luis Eduardo Aibar, de la ciudad sanitaria. Y conocemos que la obra totaliza unos 18 mil millones de pesos y el contratista supuestamente ha incumplido con dos mil. Pero cuando usted entra a la página del Ministerio de Vivienda, tal cual demostró mi compañero Mario Herrera en La Quinta Pata, pues usted ve que el señor Carlos Bonilla, que le respondió al director del Listín Diario en su reportaje y le dio sus consideraciones, hizo también una serie de hitos, puso ahí su línea de hitos, puso ahí su línea de hitos, puso ahí su línea de tiempo de las cosas que habían ocurrido, pero él no puso ahí una adenda que él mismo firmó en diciembre del año 2021 de mil ochocientos millones de pesos. Y cuando usted totaliza esto y dentro de esa misma adenda se dice que lo que hay por lo que tiene que ejecutar pendiente el contratista son más de ochocientos millones de pesos. Pues no da ese total, dieciocho mil millones, da quince mil setecientos y pico de millones de pesos. Entonces esos dos mil no están claros, esos dos mil no están especificados. Con la condicional mucho más agravante de que el presidente de la república se paró en la L.A. semanal reciente a decir también que son dieciocho mil millones de pesos. Cheque, entra a la página del Ministerio de Medio Ambiente y vea lo que le estamos diciendo. Si no lo han tumbado todavía, cualquier cosa ya tenemos planta porque nosotros lo descargamos. Pero la verdad, señores, que está muy fuerte lo de Carlos Bonilla y algo que se destapa muy recientemente. Por ejemplo, el mismo ministro de Vivienda le ha otorgado contratos por dos mil quinientos noventa millones de pesos a una implicada en el caso Medusa. Uy, el entramado profundo de corrupción de Jan Alain Rodríguez. Yo le digo a usted, Jan Alain no es santo de mi devoción y yo creo que muy probablemente él cometió actos de corrupción. Eso es lo que yo pienso, pero yo tampoco lo puedo acusar alegremente de que sí los cometió. Tengo que sustentarlo, ¿no? Y yo no soy ministerio público. Bueno, él entonces le da el contrato a María Isabel Terán Bonetti, presidenta de la empresa Serviamet Dominicana, quien realizó un acuerdo transaccional con el Ministerio Público en el conocido caso Medusa. Ustedes saben que ese caso de corrupción involucra básicamente a Jan Alain y a la gente del PLD, sobre todo de la etapa Danilo Medina. La etapa de Leonel Fernández nunca se toca. Y así están las cosas, señores. Así van, así van las cosas. Las cosas, Carlos Bonilla, que suena nada más para cosas malas, lo digo honestamente. Porque las viviendas que anunció, recuerdo, siendo ministro de la presidencia, Lisandro Macarrulla y también el mismo Luis Abinader, que se iban a construir a tiempo récord para los dominicanos, sobre todo los de, ¿verdad?, los de menor, los de menores recursos, el menor, ¿verdad?, nivel adquisitivo, pues no se hicieron esas viviendas. Y aquí yo les dije que de las viviendas en el Gran Santo Domingo que se han construido, el gobierno solamente ha hecho 1.3% de ejecución de esas obras. ¿Qué ha hecho este gobierno? ¿Pero qué ha hecho el ministro de la vivienda que no sea meterse en problemas? Como el terreno de esos de los canódromos que compró siendo funcionario y que validó la venta y toda la vaina del mismo Banco Central. ¿En qué otras cosas él está bailando que uno no sepa? Que van a salir a flote. Que van a salir a flote indefectiblemente. Porque ya ha llegado el punto en que no vale que usted paute tantos miles de millones de pesos en medios de comunicación. Y a eso no vale. No vale porque las fugas se están viendo. Se están viendo la tozudez del presidente Luis Abinader al proteger a este funcionario que obviamente tiene cosas que responder. Es obvia y es preocupante porque hay que protegerlo. Cada día más presidente le dará dolores de cabeza. No solamente a usted, sino a su socio de la compañía por acciones que se llama al Partido Revolucionario Moderno, que es Hipólito Mejía. Hipólito Mejía también ha tenido su cruce con Carlos Bonilla. Pero Hipólito y Luis cada vez más se la van a ver muy difícil. La van a tener muy difícil para poder mantener medianamente una buena imagen de este gobierno. que obviamente va a bajar muchísimo con lo que se visualiza como una reforma fiscal trunca, un parche, otro nuevo parche, donde pagaremos los que menos podemos, los que más tenemos la carga pesada. Y eso le va a bajar, por supuesto, popularidad. Y ese amor se va. Se va a ir rapidísimo. Pero claro que sí. Pero también Hipólito la tendrá difícil porque su proyecto de llevar a Carolina Mejía, a su hija, a la presidencia, podría haberse mermado fuertemente con una mala gestión de gobierno y un prestigio minado del presidente Luis Sabinader y su gobierno. ¿Qué va a pasar, señores? ¿Qué va a pasar porque no son suizos, como decía el diputado aquel? No son suizos los que están administrando la cosa pública. Son dominicanos. Son dirigentes políticos hechos a sangre y fuego con la marca dominicana de la maña y la política nuestra. Esos son los que están ahí. Esos son los que están ahí, que duraron muchísimos años sin llegar al poder y que vinieron con maldad. Vinieron con maldad, vinieron con TOA. Y los funcionarios siguen haciendo travesuras, cosas mediocres. Carlos Pimentel por ahí aprobando licitaciones de emergencia a dos manos, luego queriendo enmendarle la plana a los medios de comunicación que lo denuncian. Y nada. Adiós, que reparta suerte, como dicen por ahí. Donde se cae el show, yo soy Edwin Cruz. Recuerden suscribirse, activar campanita, darle a me gusta para seguir creciendo y por supuesto, ahí está la cajita de comentarios. Atención a todos los profesionales, emprendedores y empresas medianas y pequeñas que quieren tener su contenido de calidad circulando por las redes sociales dando a conocer sus servicios. En Resorte Media hemos habilitado una unidad audiovisual especializada en la producción de contenido corporativo, empresarial y para todo aquel emprendedor que quiera acogerse a aquello de que dice que una imagen vale más que mil palabras en efecto podrás tener las mejores imágenes la mejor calidad al precio más competitivo del mercado para dar a conocer tu servicio a todos acá en República Dominicana e incluso si tu empresa capta clientes en el extranjero también podrás contar con eso. Contáctanos, escríbenos al 829-741-3061 para que arranques desde ya a colgar contenido en tus redes sociales con la mejor calidad audiovisual posible la que Resorte Media pone a tu disposición con el presupuesto más asequible del mercado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!